Don Goldman Segura Bonilla, coordinador del simposio de humedales. Don Goldman, ¿qué objetivo tiene este simposio de humedales? Bueno, el objetivo principal es generar un diálogo entre el sector privado, el sector académico y el sector de ambiente y de gobierno para discutir la forma de cómo utilizar sosteniblemente y cómo conservar los humedales en Costa Rica. Recordemos que los humedales conservan agua, conservan carbono, mantienen y regulan los flujos de líquidos y de agua principalmente, las inundaciones y tenemos que conservarlos, pero al mismo tiempo se tienen que desarrollar áreas agrícolas, se tienen que desarrollar el arroz, la caña de azúcar, la palma africana y con ellos vamos a estar dialogando hoy para buscar la manera de conservar estos humedales y mantener un equilibrio productivo sostenible para el país. ¿Qué es el finalizar de este simposio? Bueno, al finalizar esperamos un gran compromiso y unas lecciones aprendidas con las diferentes presentaciones que vamos a realizar. Creemos que hay prácticas ya sostenibles que están invisibilizadas, pero que vamos a lograr presentarlas hoy a Costa Rica y el compromiso de parte de los diferentes sectores y de parte del sector académico, especialmente en este año de la madre tierra, de la una por la madre tierra en Costa Rica.